Y nos vamos a otro de los temas del día que tiene que ver con Aysén. Tras la reunión del Comité Político en La Moneda, representantes de los partidos de gobierno se refirieron a este conflicto. Vamos a tomar contacto ahora desde La Moneda con Iván Carvajal para tener más detalles. ¿Cómo estás Iván? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. El desbloqueo de calles en la región de Aysén y de las rutas sigue siendo la primera exigencia del gobierno a los movilizados en Aysén para poder iniciar el diálogo y así lo expresó nuevamente el ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, quien desde muy temprano estuvo en el Palacio de La Moneda junto a la intendenta de Aysén, Pilar Cuevas, en distintas reuniones con los ministros del área política, también con el presidente de la República, para dar cuenta de la situación en Aysén. Lo mismo hicieron a eso de las 11 de la mañana cuando entraron al tradicional Comité Político de los lunes, que hoy se retomó luego del periodo de vacaciones. Estuvieron los ministros del área política junto a Rodrigo Álvarez y Pilar Cuevas, también los parlamentarios y presidentes de partido, tanto de la UDI como Renovación Nacional, analizaron, por cierto, el escenario y tras este comité político se reiteró la posición del gobierno de pedir que se desbloqueen las calles. Sobre la mesa también está la idea de presentar querellas por ley de seguridad del Estado. Pasamos a revisar declaraciones. Estamos absolutamente disponibles para ese diálogo, para conversar de cada uno de los puntos de este petitorio muy amplio que ha presentado la comunidad de Aysén. Consideramos, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, la inmensa mayoría de estas peticiones, válidas, justas, para una región extrema, zonas aisladas, como es la región de Aysén. Y como lo ha señalado expresamente el ministro Chávez, esperando que se recapacite y que se entienda que lo que ha pedido el gobierno es no solo de sentido común, sino que el respeto al derecho, a la posibilidad de caminar libremente por los caminos de la región, a desbloquear calles y rutas. Hay mucho descontento en estos últimos días en cuanto al abastecimiento básico. Si bien ayer se mencionaba un gesto de parte de los dirigentes en cuanto a permitir el desplazamiento de vehículos menores, la reacción inmediata de la ciudadanía es, pero ¿qué sacamos con ese gesto si no tenemos combustible? Las querellas ya están preparadas, Intendenta. Las querellas ya están preparadas. Es algo que pueda, por ahora, es lo que vamos a ver durante el día. Claro, hay contacto permanente desde Santiago con la región de Aysén, con el subsecretario de la Presidencia, Claudio Alvarado, quien está todavía en Aysén, sosteniendo conversaciones con los dirigentes de la movilización, mientras en Santiago se va a seguir trabajando durante todo el día el ministro Rodrigo Álvarez, mandatado por el presidente junto a la Intendenta Pilar Cuevas. Ellos recibieron el respaldo absoluto, tanto de parlamentarios como presidentes de partido. En este comité político pasamos también a revisar declaraciones de Juan Antonio Coloma, digo, y Carlos Larraín. Yo creo que las leyes, los gobiernos nunca pueden prescindir de las leyes. Las leyes están para ser cumplidas en el evento que se den las condiciones. Yo espero, de verdad, que no se den esas condiciones, y espero que más temprano que tarde, ojalá hoy día mismo, se llegue una solución, porque creo que voluntad del gobierno hay 100%, peticiones legítimas de la comunidad de Aysén también existen. Lo que importa ahora es tener la voluntad de llegar a acuerdos, y espero que no sea necesaria la aplicación de leyes especiales. Efectivamente ha ido bajando un poco la dureza de la toma de caminos, hay una disminución de las horas, de interrupción del tránsito, y pensamos que eso ya es una demostración de que se aquietan las aguas. Esperamos que la cosa siga en la misma dirección. Yo creo que la posibilidad de dialogar está siempre abierta. El ministro Álvarez tiene ese encargo, la señora intendenta ha tratado de hacer lo mismo, y muchos otros actores responsables de la zona están en esa posición. A la salida del comité político también se reiteró esta idea de anunciar un paquete de medidas, de 50 medidas, para poder reforzar la regionalización, que va en beneficio no solo de Aysén, sino que también de otras zonas extremas del país, medidas que dijeron se van a dar a conocer muy pronto, pero no especificaron un plazo, Mirna. Bien, Iván, muchas gracias entonces por el reporte. Muy buenas tardes.